y muy buenas a todos gente estamos aquí en un vídeo de animal crossing new horizons y bueno a ver qué nos cuenta hoy canela estamos ya aquí preparados hola a todos nos dice y si estamos a este día sigue perfecto y hoy se supone que tenemos noticias así que vamos a ver en la zona de acampada cierto se supone que el primero nos lo tenemos que quedar sí o sí así que veremos quién es bastante igual solo que preferiría evitar a alguien de alguien con la personalidad que no me salió la palabra atlético ya que tengo ya bastantes y también si no recuerdo mal y también que no sea otro el lobo que ya tengo dos así que mientras no sea eso me da igual 100 más noticias cierto hoy estaba cerrado mini no pasa nada tampoco vamos a vender muchas cosas creo pero bueno a ver quién está en la tienda de acampada tengo bastantes ganas de ver quién es tenemos correo ya nos están a cardo por ahí primero esto bueno claro todo lo que pedí ayer en el tele nook vamos a todo me faltaba el póster de reino creo que era el que me faltaba que no sabía que sólo se podían hacer cinco encargos y el pobre reino se quedó sin póster para mi habitación vale tenemos esto por aquí los pósters ahora mismo los voy a poner de hecho iremos a ver quién está en la acampada que tengo muchísimas ganas ahí está y los voy a poner no sé dónde aquí simplemente es que tengo es esto es un desastre ahí no porque es el baño la otra habitación o eso es lo que intento a ver es que donde mejor quedan creo que es aquí no puedo ver desde aquí si el de caché es súper chulo y ahí cruzando la línea de meta vamos a ponerle audi también por aquí vamos a poner el de anacarda y faltaría el de al dar ya no valería que diga bueno más o menos falta el de comida dicho el de reino pero lo irá a buscar después y luego me pedí esto pero bueno que era para simular un poquito la habitación hecha un poco basura de momento así que pega bastante pero bueno ahí lo dejo y bueno estas cosas que tengo por aquí no las tengo pensadas dejar en la casa como podéis ver con un balón de rugby tengo esto esto es que quiero hacer como una zona de gimnasio por la isla pero claro teniendo dos cosas como que no de momento no así que vamos a ir directamente ahora sí en la a la zona de acampada que si no recuerdo mal está arriba a la izquierda así que vamos para allá tengo bastante mira ya está cacho tengo bastantes ganas de que no te cuentas a mí me da que no pesco nada porque los procesos están al ver mis músculos puede ser puede ser lo que tú digas cacho y nosotros que nos vamos a ir por aquí necesito una rampa la cual tengo por aquí y la cual hay que estrenar de hecho vamos a inaugurar la después de ver quién está en la acampada y si no crees aquí mirando el árbol está leyendo un libro de bichos y también estás de paseo claro que se tira a la palica me encanta que diga narigo en todo el rato me hace mucha gracia vamos a ver que hay en las hermanas manitas primero a ver a ver a ver los maniquis creo que son iguales si hay algo muy elegante un traje muy elegante el smoking de hecho voy a comprar llevar en ocasiones importantes por ejemplo la boda que vendrá bueno el aniversario de bodas de alipaca me pondré seguramente me lo voy a probar de hecho aunque bueno podría haber mirado también vamos a volver a entrar un segundito madre mía con estos pantalones no pegan mucho no son muy de callejero no por así decirlo más de chándal incluso podríamos decir no son muy elegantes pero bueno vamos a que hay aquí a ver si si me olvide de mirar algo nuevo o hay algo que me interesa vamos a ver de momento la verdad es que no a ver eso no vestidos no pelucas tampoco gorros tampoco todo es no me convence conceptos la verdad que es que no me gusta mucho como quedan y esto madre mía anda que como nos hemos quedado nos vamos nos vamos no quiero nada no me ha gustado mucho lo de ella y ahora sí que sí vamos ya a ver quién es el vecino que me estoy enrollando y es prácticamente lo más importante del episodio de hoy por lo que tengo más ganas de hacer si vamos a ir por aquí tengo que construir aquí como otra rampa eso sí pero antes vamos a poner este fósil que luego se me olvida sino y la verdad que por aquí no pasó mucho qué ganas de poder mover el terreno y todo eso el terraforming porque esta zona es bastante chula de hecho hoy pero está muy muy alejado muy poco comunicado mejor dicho y hacer una buena subida por aquí quedaría bastante bien así que ahí ya vemos que hay alguien quién será que no sea una loba o un globo ya tengo dos logas y que no sea de personalidad deportiva si puede ser ojalá sea un lobo deportivo es que me hacía tanta gracia hay que quedárselo sí o sí se supone así que vamos a ver quién es un gatito va un gato un pingüino no me gusta mucho la verdad leopoldo sé quién es pero no me acaba de convencer buen giorno nos dice bueno vosotros que os mola a mí no mucho pero bueno habrá que quererle sin más al menos no es deportista este o no parece pero creo que no casi seguro así que no está mal supongo esta isla sublime te preguntarás pues bien los motivos son varios su ambiente de paz por el sol del viento por no hablar de las inmejorables condiciones que posee para practicar polo polo hasta me estoy planteando venir a vivir allí hay que decir bueno no está mal no tenemos ningún león tampoco sí claro hay que consultar a los burócratas burócratas de la isla yo me ocupo gracia como hay que hablar con los demás vecinos o sólo con tom no no me ha quedado muy claro me decepciona un poco tengo que limpiar toda esta zona y respecto al último episodio está muchísimo más limpio todo excepto las zonas de más arriba esto antes estaba totalmente lleno pero lo intentaba arreglar bastante esta zona también y poquito más vamos a saludar alberia ya que estamos aquí que por cierto tienen la casa más chula yo creo ojalá yo tener esta que se ve muy bonita tío y es el la pared me flipa ojalá tener la receta y he dicho el derecho y es muy único se me ha pasado y que te cuentas otra vez viral o no eres nadie es cierto dice que 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 digamos noticias faltas falsas sobre ella para que se haga famosa bueno tal vez tal vez por cierto hay un pequeño error si os habéis dado cuenta con los pósters y esto porque en el póster no pone póster de mónica poste pone póster de audi que es como se llama en inglés es un pequeño error de traducción creo que no lo han hecho bien a lo mejor todos los pósters son así no me das cuenta que tengo un micro porque sí y también hay que enseñar esto que puso una plaza aquí hay una fuente en la plaza con unas flores tengo que poner más y también de hecho esto lo he arreglado bastante poco a poco que de cuantas anacarda alguna novedad te flipaste a tiempo está bastante bien no hay alguna nube pero está bien hola betunio no te había visto a ver qué hay por aquí hoy bueno de hecho la primera vez que me lo encuentro puede ser sí sí que la primera que me lo encuentro vamos a ver qué hay por aquí unas zapatillas de tacos me gustan pero es que las que tengo ahora me gustan muchísimo no no las mochilas no sirven de nada esta me gusta bastante así que no la comprar está bastante bien es que me gasto una de dinero en tonterías que sí impresionante pero bueno hoy no vamos a podernos gastar cosas en la tienda tom nook o sea en el mini nook así que lo compensa vale y vamos a ponernos esto ya me gusta vale esto están reformas así que nada y tenemos que hablar con todo supongo para que no sé dónde poner la casa de leopoldo no me gusta mucho vosotros os amurado o esperabais a alguien mejor no sé tiene números de ser uno de los primeros vecinos aunque da mucho para eso supongo pero sí y ya lo he ido a saludar quiere mudarse aquí sí de verdad tengo que conseguir yo todos los materiales no me digas que soy vale vale yo me ocupo vale perfecto no sé muy bien dónde ponerlo a lo mejor arriba a la derecha que no hay nada aunque estaría muy solito y no me gusta dejarlo solitos a ver vamos a ver a ver que se abra el mapa a ver tenemos dos a nuestro lado tres a la life en la isla izquierda por asociación en la parte izquierda y aquí arriba no hay nadie pero es que tampoco hay puente ni nada así que me quedaría muy solo el próximo puente tiene que ser aquí sí o sí pues creo que no lo voy a dejar solo y lo voy a dejar aquí al lado de cerca de rey no y al lado de al dario y viva rey no yo creo que sí por cierto tengo millas no a ver el mapa se ve mejor desde aquí si no voy a dejar aquí yo creo un poquito más abajo a recoger el fósil y está esto aquí está la altura de bandería pues yo creo que este sería un buen sitio vamos a ver cómo queda imagínate yo creo que mira irri no está regando ahí arriba espera se me ha ido el fósil voy a coger el fósil antes de que desaparezca por alguna razón que no me la querría yo jugar equipamos esto perfecto y ahora sí que sí tiramos un pelín atrás y nos lo imaginamos no sé si está más o menos a la misma altura pero bueno si no lo está tampoco creo que que pase mucho perfecto pues aquí se instalará nuestro nuevo vecino espero que le guste a ver a ver si hemos puesto a la misma altura yo creo que sí casi no un bloquecito más para arriba bueno no está mal tampoco a lo mejor poniendo muebles por los lados no se nota tanto y bueno vamos a saludar reino que está muy ocupado así que lo vamos a dejar aquí nos falta por el globo no nos falta por saludar a alderia y un poquito más porque la verdad le hemos saludado a cacho también reino también la mónica también tengo comillas que será yo digo que una silla media radia no se va a ver verdad bueno pues nada siendo medias no creo que que me queden súper bien no en el árbol había ese dicho que creo que vale bastante pasta lo tengo en el museo ya bueno si me das una receta no me quejo qué estás haciendo te habla de cortar bueno no la tengo así que si me interesa qué magia saldería la verdad que no tenía ni idea de este personaje y me está gustando muchísimo y su casa también es muy chula los lobitos tienen buenas casas vamos a ver qué es y a ver si está chulo no para que sí vamos a coger las millas ahí está tengo unas cuantas fui a una isla no no fue la gran cosa y poquito más vale esto lo puedo poner para mi cocina vale esto me gusta que me lo den así que perfecto no podemos ir a ver qué hay hoy en la tienda como salud a todos más o menos y el bicho ya no está mal aquí puse unas cuantas palmeras más que siempre vienen bien voy a ir cogiendo esto para venderlo mañana aquí está el otro fósil nos faltaría un fósil más mínimo creo así que voy a dar una vuelta a ver si lo pillo iremos al museo en caso de tener cosas repetidas pues las guardaría para mañana para venderlas que como ya sabéis a mí no me gusta nada lo de pasar los días así que por un día que no puede hacer mucho en cuanto conseguir vayas no pasa nada vale vamos a dar una vuelta por aquí a ver si encuentro el fósil que me faltan ahora sigue ahí yo creo que esto no me está quedando más del todo comparado con lo que tenía antes un poquito mejor si que está pues mirad yo debería plantar 10.000 vayas no pero bueno tengo sí 10.000 y las vamos a enterrar creo que funciona así espero no haberla liado ya saberá pero bueno mañana creo mañana pasado me vuelven a salir todos aquí está todas las frutas así que conseguir unas cuantas vayas y veremos la ampliación a ver qué cositas nuevas nos traen que la verdad que los muebles que alguien no me gustaban mucho así que nada vamos a ir arriba que no nos dejamos nada esto lo añadimos y tengo que limpiar esto para el siguiente episodio no sé pero pronto vendrá total que tendré que mirar las estrellas que tiene mi isla que debo tener una ahora mismo y para ir a limpiar esto supongo que me subiría dos o algo así o interés incluso si de por un poquito más así que no estaría mal aquí no hay nada así que vamos a donar los los fósiles que tenemos de momento un poquito más las rocas la verdad que ya les daré luego no voy a estar aquí el episodio dando el golpe a todas las rocas y poquito más vale voy a pillar la pérdida y vamos al museo a ver si nos falta algo espero que sea menos uno no podríamos también ver la colección que hace muchísimo que no que no lo voy a mirar creo que literalmente desde el segundo día hola y examinar fósiles le damos estos cuatro dime que por lo menos dos te faltan y no los tenemos ninguno vale pues todos para ti amigo ahí 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 perfecto no hace falta vale pues vamos a ver un poquito cómo está esto de bichos y peces me faltan muchísimas del mes pasado tío porque no jugué apenas creo que va a ser un problema a ver tengo bastantes pero mira este lo pillé ayer este es nuevo verdad este pez antes no me sonaba se ve súper bonito el el coi la carpa el amarillo que no tengo nada la verdad bastante triste aquí que hay tal jurel que me pierdo que me pierdo que más tenemos por aquí un poquito por aquí podemos mirar por atrás esto molará cuando esté lleno pero de momento no tenemos mucha cosa así que nada lo que quiero mirar son los fósiles que de eso sí que tengo bastante vídeo esta es que está mil veces mejorado esto vale vamos a salir y vamos a ir a los fósiles que es lo que quería mirar desde el principio y cuando tengamos más cosas pues ya volveremos que quedará muchísimo mejor yo creo así que sin más vamos a los fósiles que es por aquí abajo vale oye pues me faltan bastantes la verdad y tengo un par esto que es no te dice lo que es qué chulo se ve la verdad yo pensaba que tenía bastantes más si os digo la verdad vale vale aquí ya se ve que tengo todo bastante mejor es que se ve espectacular o este qué bonito o se te muestra incluso la cámara si te pones aquí es espectacular porque es el t-rex o algo así no lo quiero liar aún falta un poquito además de lo que he pensado sobre todo en la sala hoy de antes así que tendremos que seguir buscando cositas un poquito más vamos a ir a casa un momentito y nos iremos despidiendo no hoy no hemos ido de excursión y hemos podido comprar cosas y decorar mucho ya que se está ampliando la tienda pero bueno el siguiente episodio a episodio será bastante más entretenido en cuanto a eso e intentaré limpiar un poco lo que me falta no la zona de arriba también recibiremos a leopoldo como es debido pero antes también vamos a avisarle a tommook que ya tenemos un lugar para para leopoldo que es casi se me olvida vale ahí está hola hola has encontrado un buen sitio lo he encontrado al cliente no hay que hacerle esperar exacto después de todo lo que queremos es que nuestras visitas se instalen lo antes posibles vale vale perfecto claro que sí vale pues supongo que tendremos que pedirle los kits tenemos que inaugurar también vale pues tendremos que quitar hierbajos y de todo inaugurar cosas y poquito más bueno un poquito más bastantes cosas plantar flores en cuanto pueda comprar compraré si no me irá a alguna isla coger quitar hierbajos decorar y preparar infraestructuras o sitios para meter nuevos vecinos inaugurar cosas también vale bastantes cosas hay que hacer pensaba que no pero sí y bueno lo voy a dejar por aquí de esa mola ya sabéis like suscripción episodio diario capítulo diario a no ser que haya novedades y poquito más gente ya sabéis like suscripción comentarios poco más sobre todo con los parece leopoldo nuevo vecino y ya estaría gente un saludo ya adiós